A esta hora de información en directo con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, este Ibiza y Lucena, en el Liceo Andrés Belló. Vamos a escucharla. Tengan la experiencia de votar, lo que significa ir a la máquina y recordar una vez más esa forma maravillosa de ejercer la soberanía practicando el voto para el 20 de mayo. En todo el país tenemos 500 centros de votación abiertos y disponibles para que las personas se puedan acercar en todas las capitales de Estado. Asimismo, tenemos centros pilotos que, como siempre, tienen la herradura completa. Así que, una vez más, llamamos a todos y todas para que se acerquen a todos estos centros de votación que están en la página del Consejo Nacional Electoral a hacer ese recorrido, no solamente en la herradura, sino que en los otros centros que no son pilotos para que puedan ejercer esa experiencia y hacer esa experiencia de lo que es votar. Desde tempranas horas de la mañana también es una forma para el Consejo Nacional Electoral que no es solamente para los electores de los electorales, sino que a nosotros nos permite también medir algunos aspectos, en este caso logístico. Nosotros hemos venido haciendo pruebas técnicas y hemos ido midiendo también nuestros tiempos en muchos aspectos y hoy justamente hemos estado midiendo los aspectos logísticos, principalmente con lo que son los operadores y podemos decir que ha sido excelente. Ya para las 8 de la mañana, a la hora de la apertura, teníamos el 100% abierto de nuestro centro. Eso significa que también hemos avanzado en todo eso, los operadores y las operadoras, los coordinadores del centro, todas las personas involucradas en hacer realidad este simulacro. En el día de hoy estuvieron en sus puestos de trabajo desde tempranas horas, así que esto nos permite a nosotros decir con gran alegría, con mucha tranquilidad, que estamos seguros que para el 20 de mayo vamos a tener, como siempre, un buen proceso electoral. Con muchísimo gusto voy a responder las preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Marbeli Fernández, venezolana de Televisión. Buenas tardes, Presidenta. Quisiera saber si en algunas entidades tienen reportes también de cómo se ha desarrollado el proceso y si existe alguna situación con las máquinas. Mira, hemos estado recibiendo reportes de nuestras oficinas regionales, de nuestros directores y de nuestras directoras que incluso han estado enviando fotografías de la afluencia y de todos los centros, no solamente los pilotos, sino los que también, los otros centros de votación que no son pilotos y tenemos una gran afluencia. Este pueblo maravilloso de Venezuela, como lo hemos dicho repetidas veces y pareciera como que no es, pero es tal cual. Le gusta votar, al pueblo de Venezuela le gusta votar, le gusta decidir, le gusta tomar las riendas del país a través del sufragio y por eso los simulacros cada vez más son más concurridos. Entonces, en el día de hoy, los reportes que tenemos en todo el país es que ha habido una gran afluencia, ha habido mucha gente que va y los seguimos invitando para que concurran, que vayan a los centros de votación a experimentar el voto. Un recordatorio muy simple. Vamos a recordar que en Distrito Capital solamente se vota para el cargo de Presidente de la República, en los otros estados van a tener también, aquí tenemos una boleta solo con la oferta electoral para la elección presidencial y en todos los otros estados van a tener la oferta electoral no solamente para la elección presidencial, sino también para los consejos legislativos regionales y es importante que las electoras y los electores recuerden eso y que vayan a los centros de votación destinados para este simulacro y puedan ver específicamente la oferta electoral y además de eso aprovechen y retiren boletas de votación no válida y todo el material informativo. Esther Llanes, Telesur. Buenos días, Presidenta. Me gustaría hacer un poco más de hincapié en la participación. A mí me parece bastante elevada, pero bueno, yo no soy de aquí y tampoco puedo comparar con otras ocasiones. Entonces me gustaría saber cuál es su percepción personal sobre esta participación. Si es un elemento que prevé lo que va a pasar el próximo 20 de mayo, si me podría dar datos más concretos de esa participación, incluso si han superado sus expectativas como presidenta del CNE. Y más cosas. Esta participación, elevada participación, que al menos yo estoy viendo la puerta de este liceo, Andrés Bello, podría ser entonces un nuevo llamado para el acompañamiento internacional y algunas instituciones que han rehusado venir acá. En una rueda de prensa la semana pasada usted hablaba de grosera injerencia por las últimas decisiones del Europarlamento. No sé si va a haber alguna novedad respecto a esto. Gracias. Mira, la participación, como dije, la estamos viendo muy movida y estamos muy contentos en el Consejo Nacional Electoral y muy contentas porque eso es una... nosotros a pesar de que no llevamos aquí números de participación porque no es parte de la prueba, es más bien la oportunidad de hacer el llamamiento para que todas las personas se acerquen, las electoras, a los electores, a hacer esta experiencia de simulacro. Sin embargo, sí te puedo decir que con las fotografías que hemos recibido de todas partes del país y con lo que hemos visto en los centros de votación aquí, podemos afirmar que para esta hora hay una gran participación. Y bueno, como siempre, esperamos que para el 20 de mayo haya la mayor participación posible de venezolanas y venezolanos. Y en cuanto a la reacción de organismos internacionales que puedan ahora decidir venir o no venir, mira, solo te puedo decir, son bienvenidos. Todos los que quieran venir a ver este proceso electoral venezolano que hemos hecho con tanta adversidad, que vengan y vean lo que significa ser venezolana, lo que significa ser venezolano, lo que somos nosotros los venezolanos, un pueblo digno y soberano, que queremos decidir los destinos de nuestro país a través del voto. Y que tenemos un sistema electoral garantizado por este poder electoral que permite que la voluntad soberana expresada a través del voto sea exactamente como lo dice el pueblo. Entonces, tenemos mucho de qué enorgullecernos el poder electoral con este sistema electoral, con las garantías amplias que tenemos, moderno, transparente, confiable, auditado, auditable y además monitoreado y certificado por todas las partes. Tenemos mucho de qué enorgullecernos y además de eso y por encima de todo, ese pueblo noble que es el pueblo de Venezuela, que le dice al mundo entero, déjennos vivir en paz, déjennos decidir. Y la decisión de este pueblo es decidir a través del voto. Entonces, todo el que quiera venir a ver esta maravilla, que venga, que democracia efervescente, participativa y protagónica tenemos. Bienvenidos los que quieran venir, los que nos han dicho que no, los volvemos a invitar, que vengan. Tenemos mucho que mostrar, tenemos mucho que decirle al mundo sobre lo que significa ser democracia y hacer democracia en tiempos difíciles. Andrea Rondón, ANTV. Buenas tardes, Presidenta. Quería recordar, ¿verdad? Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente hizo el llamado a este proceso de elecciones. Resaltar también ese carácter constitucional que tiene todo este proceso cuando hay organizaciones nacionales e internacionales que pretenden deslegitimarlo. También cuando faltan pocos días ya para que se realicen las elecciones, conocer un poco la participación de las distintas organizaciones con fines políticos en lo que han sido las auditorías, cuando también hay agentes nacionales que pretenden llamar a la abstención y también que nos informe cómo, cuánto dura este proceso de votación. ¿Cuánto? ¿Cuánto dura el proceso del ejercicio del voto? Ah, bueno, estamos aprovechando, empiezo por allí, para ver cuáles son los tiempos de votación. Pero recordemos que vamos a tener tiempos de votación diferentes. Distrito Capital es rapidísimo, es muy rápido. Una sola boleta y vamos a tener un solo cargo a elegir, que es Presidenta de la República. Así que aquí esperamos que el proceso electoral se desenvuelva el 20 de mayo con gran agilidad, con gran rapidez. Y en los otros estados también va a ser bastante rápido porque tenemos también una sola boleta y bueno, ahí sí pudiéramos tener como hasta cinco votos a elegir. Por eso tenemos allí el botón de seleccionar todo. Es decir, hemos venido dándole la oportunidad a los electores y los electores para facilitar su ejercicio del sufragio. Estamos en el día de hoy cronometrando para ver cuáles son esos tiempos de votación que tenemos en los diferentes estados y tener un promedio nacional con la diferencia de Distrito Capital. En relación con las auditorías, sí te puedo decir, mira, eso es un hecho que es imposible que se pueda negar el éxito y el buen desenvolvimiento de las auditorías, por más que quieran. Primero, porque todas las organizaciones con fines políticos participando en el proceso están presentes. Segundo, porque es en streaming, lo tenemos en vivo por la televisora digital del Consejo Nacional Electoral, pero por el canal digital que tenemos del Consejo Nacional Electoral. Pero además de eso, por si no lo vieron, pueden ver en la página del Consejo Nacional Electoral las actas firmadas por todas las personas que participan en esa auditoría. Así que es un proceso muy transparente que no genera ya ninguna duda a nadie. Por eso mismo, porque lo hemos transparentado. Como dije, tenemos muchas cosas que mostrar con gran orgullo. Y también te lo digo, y que enseñar, muchas democracias y muchos países quisieran tener el sistema electoral que nosotros hemos construido en las últimas décadas, en las últimas dos décadas. En relación con la ilegitimidad de la elección, también es importante decirlo, ese es un argumento que lo han dado una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque, a lo que tú me preguntas sobre la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada de acuerdo a los mecanismos constitucionales que están allí, ratificado por el único órgano, la sala constitucional que está dispuesta para ello, por la propia constitución, para interpretarla. El Consejo Nacional Electoral convoca y organiza y administró ese proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente dentro del marco constitucional y legal. Negar eso ya son argumentaciones políticas y son argumentaciones de aquellos que pretenden y quisieran que el Estado venezolano se salgan del marco jurídico y constitucional de Venezuela. Las instituciones en Venezuela hemos demostrado que estamos firmes dentro de nuestro marco constitucional, legal y todo el ordenamiento jurídico venezolano. Así que aquellas personas que hablan y siguen insistiendo como un retornelo que la Asamblea Nacional Constituyente no se eligió, ahí está el marco constitucional y legal. Las argumentaciones son políticas, interesadas, todo lo que tú quieras. Y por eso dicen que esta elección también lo es, pero es una elección, como digo, blindada desde todo punto de vista. Que además, como si fuera poco, como si no tuviéramos el respaldo constitucional y legal, tenemos encima dos acuerdos para aquellos que se les olviden. El acuerdo de Santo Domingo, que no fue firmado por la oposición, que fue firmado por el presidente de la República, tenía una fecha, el 22 de abril. Acuerdo nacional en búsqueda de la paz, la tranquilidad, el beneficio del país. Y el segundo acuerdo, que se firmó aquí en Caracas, por todas las partes, en donde se consiguió, de acuerdo a las conversaciones que sostuvieron, que la elección se hiciera el 20 de mayo. Acuerdo nacional por el bien del país, constitucional y legalmente establecido en todos los extremos. Así que aquellos que siguen insistiendo en todo eso, como digo, se van a quedar con las ganas, el deseo de que la elección no vaya. Yo les pido, vean la televisión en el día de hoy, que estoy segurísima que están reportando todo ese pueblo que le está diciendo una vez más al mundo entero, queremos votar. Queremos votar y queremos decidir nuestro destino de la única manera, resolver nuestros conflictos de la única manera que se debe hacer en democracia. En paz y a través del voto. Para finalizar, Mahori Villamizar, Radio Nacional de Venezuela.